Parece que nuestras esperanzas son bien distintas a hace ahora un año. Y es que hace tan solo cuatro días, con la celebración de la cabalgata de Reyes Magos, que tuvo pequeñas y significantes variaciones en su recorrido, se nos abren las puertas a poder tener una primavera con una Semana Santa lo más parecida posible a la que recordamos, de 2019. Todo pende de dos manos. Por un lado, la Junta de Andalucía, que hasta el momento se ha quedado en hacer recomendaciones, más allá de imponer nada. Con unas elecciones, como así anunció el presidente Juanma Moreno posiblemente en el mes de junio del próximo año, parece bastante improbable que vayan a posicionarse totalmente ante una negativa a la Semana Santa, salvo cataclismo. Por otro lado, el estamento religioso, que ya el pasado año parece que se movió en parte en un mismo son y a un mismo tiempo, pero que nunca nos deja de sorprender y a saber si le toca posicionarse en algún momento. Con estas premisas, arrancamos un año 2022 que esperamos sea, ahora sí, de verdad, el de la vuelta a nuestra normalidad cofrade, a la que tanto añoramos. Pero también, y entiéndanme lo que les digo, esto está en nuestras manos, la de todos. La Junta de Andalucía y el estamento religioso podrán no poner pega, pero debe llegar el momento de los cofrades, los que han sido responsables durante todo este tiempo y que deberán volver a llenar la casa de hermandad en una nueva corezma. Deberán recoger de nuevo las papeletas de sitio y retirar sus túnicas y así seguir moviendo este entramado que hace posible que las hermandades subsistan. En San Fernando, alguna hermandad ha perdido por el camino de la pandemia más de 100 hermanos, algo que les deja raquíticos para abordar 2022. Con todo esto, con su cariño y con nuestra ilusión desbordada por este 2022, comenzamos. Somos Isla Pasión y hemos vuelto.